Y... ¿Qué pasa mis cielas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Yo soy LuiLogames y esto es Los Sims 4. Y pues bueno, como pueden observar nos encontramos el día de hoy en la página de Simlish en donde hace un tiempo cuando salió el pack de vida en el pueblo decidieron hacer el equipo de Simlish un reto en donde nos dicen que ¿Por qué no rejuvenecer a las primas Kulopieto de Los Sims 4? Bueno, realmente tengo entendido que la señora Agatha... No, la señora Agnes Kulopieto llegó a partir del juego de Los Sims 1, ¿verdad? Déjenme en los comentarios si me equivoco. Pero bueno, en este caso vamos a tener que hacerle un makeover o un cámbiame a las dos personajes ya que ellas llegaron con el último pack. ¿Y por qué no hacerle un arreglo? Claro que sí. Y pues bueno. En este caso, quien nos reta es Simori. Dice, Buenas Simmers, tras la salida del pack, ¿qué mejor que hacer algo que nos gusta a todos? ¿Y qué es? Pues como dice el título, se trata de un reto del cual ya es costumbre en nuestra plataforma y esta vez trata de hacer un cambio de look rejuvenecedor a las primas favoritas, las Kulopieto. La verdad es que se me hace un apellido super WTF. Pero bueno. Y dice, Tengo en mi galería de origin a las hermanas sin CC. Para quienes puedan descargársela, ahí está. O también pueden simplemente descargárselas, supongo que los Trite, y de ahí ponerla en su carpeta. Y como podemos observar, esta es la versión hecha por Simori. Están muy suculentos, la verdad. Y pues bueno, dice, directrices o reglas. El CC es opcional. Lo ideal es que no se modifique demasiado el físico para que si ambas hermanas no son primas, no pierdan su esencia completamente. Se pueden usar skin blends u overlays, algo que no cubra mucho. Para que podamos ver sus creaciones, tienen que usar el hashtag Reto Simlish Kulopieto. Importante, disfruten el reto o vendrán las gallinas asesinas. Madre mía. Y pues bueno, más que nada, esta es las directrices o más que nada las reglas a seguir. Y pues bueno, sin nada más que decir, porque no nos vamos al cast para que puedan ver el proceso de mi versión. Ya regresamos. Y pues bueno, como podemos observar, nos encontramos ahora sí en el cast de mi juego. Más que nada, tenemos aquí presente a la señora Agatha y a la señora Agnes Kulopieto. A las primas famosas de este pack de Vida en el Pueblo. Obviamente, como ya lo mencioné con anterioridad, estas creaciones o las versiones oficiales están más que nada en el perfil de Simori. Y a continuación van a poder ver el cambio realizado por mí. Como podemos ver, estoy aquí buscándole más que nada un skin que no le cambie mucho al aspecto, como ya está sujeta a las reglas. Y pues bueno, estoy configurando obviamente el fondo y todo lo demás como pueden observar. Y pues bueno, ahora más que nada debo decir que sí que me llevó su tiempo, porque como que todas las skins que yo tengo como que le cambiaban demasiado el rostro y no quería eso más que nada porque es una de las principales reglas, madre mía. Pero luego cuando encontraba una skin que más o menos me convencía, la terminaba cambiando porque decía, mmm señora, como que ya no parece la misma. Y pues bueno, ahí estaba buscando una skin, pero no me terminaba de convencer lo que viene siendo la clavícula, eso que se le forma aquí por el cuello. No me terminaba de gustar lo que podía yo ver. Y pues bueno, a lo largo del video van a poder ver que probé muchas skins, muchas. Pero a la final encontré una que me terminó de convencer mucho y a la final esa es la que se queda con la señora. Y pues bueno, luego de eso creo que me paso por las partes del cabello. También me costó mucho en sí lo que viene siendo transformar a la señora. A la prima no, a la prima debo decir que se me hizo mucho más fácil porque recordemos que la señora Agatha o Agnes, ¿cuál es? A la señora Agnes cuando yo le cambiaba algo, como que perdía toda su esencia y sin embargo tenía la misma cara de cagar que siempre carga. O sea, la señora tiene una cara de enojada, porfa, please, aunque sea joven, madre mía. Pues bueno, como pueden observar ya nos encontramos en la sección de cabellos. Pueden ver mi amplia colección de cabellos y pueden creer que no me terminaba de convencer uno. Así que pues bueno. Lo bueno es que a la final sí que encuentro el cambio perfecto para ella. Madre mía, estoy mal de la garganta. Y pues bueno. Luego para el momento de ropa debo decir que no me tardé mucho, la verdad. La verdad es que me sorprendió. Pero bueno. Volviendo al cast, obviamente están observando que le pruebo un sinfín de cabellos. Pero bueno. A la final creo que regresamos a ese pelo agarrado tipo Ariana Grande con esa coleta inmensa que me encantó como se le quedaba a la señora. Y pues bueno. Luego de eso ya que probamos las ropas, el maquillaje, creo que también le puse el maquillaje. Pero yo suelo a mis sims mujeres casi no ponerle demasiada capa porque bueno. Para mí las mujeres mientras más naturales se vean, para mí es mucho mejor. Ah sí, ahora estamos en la que viene siendo las cejas. Madre mía. Toda ceja, debo decir, que le probaba a esta señora. La hacían ver súper mal, o sea, súper enojada de la vida. Y Dios mío. Pero bueno, al final más o menos con mi CC pude arreglárselo para que no tenga esa cara de cagada. Como yo siempre digo que parecen que estuvieran con el mojón ahí colgando. Ay Dios mío. Pero bueno. Luego yo le encojo un poco la que viene siendo la mandíbula y el rostro. Yo creo que no estoy incumpliendo alguna regla porque más que nada es un gusto personal. Porque para mi punto de vista como que las creaciones hechas por ella o los propios creadores de este juego, los sims 4. Como que a sus sims los hacen muy cabezones. No sé si es solamente cosa mía, perspectiva mía. Pero yo siempre los veo muy cabezones y termino yo siempre encogiendo a hacerla un poco. Como pueden ver aquí estaba buscando los ojos perfectos para la señora. Ya que la señora tiene grises, si mal no recuerdo. Y aquí le estoy poniendo esa chispita, ese bruchito en la mirada que me gusta siempre poner a mis sims. Y el rubor obviamente, eso jamás puede perderse. Y bueno. Ahí obviamente le estoy volviendo a andar. Ay Dios mío. En los ojos y ahora estamos en la boca. Madre mía. Ya que bueno, a mí en lo personal me gusta hacer a mis sims chicas y a mis sims varones también. Así como gorditos los labios porque es algo que a mí me gusta. Ahora estamos por fin en lo que viene siendo la ropa. Yo creo de haber dicho que no me tardaba mucho pero no sé la verdad. Es que ya hace un tiempo que lo grabé. Y yo estoy obviamente aquí narrando el video mientras lo estoy viendo. Claro que sí. Muy espontáneo todo. Y pues bueno. Ahora nos estamos yendo a la parte inferior en lo que viene siendo los cabellos. Espero poder censurar algo que no deberían estar viendo ahora. Pero es que es ese más 18. Madre mía. De igual manera ahora estamos en lo que viene siendo los zapatos. Que la verdad eso sí es lo más sencillo para mí. Ya que yo no suelo tardar mucho en lo que viene siendo los accesorios. En este caso le estoy poniendo unos aretes súper cookies. Súper simples para que no llame mucho la atención. Ya que como saben no me gustan las cosas muy extravagantes. Y pues bueno. Ahora le estoy poniendo el lápiz labial. Obviamente como ya lo dije. Me gusta siempre que mis sims sean muy naturales. Así que no me gustan las cosas muy recargadas. A menos que la propia creación de la sim lo amerite. Así pues bueno. Ahora estamos poniéndole obviamente las sombras de ojos. Como pueden ver casi yo no tengo CC de maquillaje. Porque literalmente lo digo. No me gustan las sims que son muy recargadas con su maquillaje. Así que no lo veo necesario. Eso ya va a gustos. Y pues bueno. Ahora sí le estoy poniendo aquí también un... Un pequeño resalte de los atributos de la señora. Para que se le vea un poco mejor. Ya que la skin no lo permitía. Ahora le estoy poniendo obviamente el baby hair. Que eso le da un detallito muy suculento. Ahora a continuación nos encontramos con la señora Agatha. La verdad debo decir que a ella sí se me hizo un poco más simple. Mucho más fácil hacerle el cambio. Pues más que nada porque es extraño. Pero la gente de color aunque sea mayor. Envejecen o se les nota el envejecimiento muy poco. O sea supongo que es por su tonalidad de piel. Pero la gente obviamente con tonalidades de pieles más claras. Es mucho más fácil notar las arrugas. A las personas de color tienen ese beneficio. Que aunque pueden ser mayores pero no aparenta en la edad. Así que no me costó mucho. Ya que la señora de por sí por default no se ve muy mayor. Así que no hubo mucho cambio. Y la verdad es que creo que fue muy rápido la elección de skin. Ahora como pueden ver ya nos encontramos en lo que vienen siendo los cabellos. Obviamente quería que siga manteniendo su esencia de mujer de color. Así con ese pelo. Esa menosa suculenta así afra. Así que pues bueno. La verdad creo que sí me tarda un poco en escogerle. Ya que yo tengo muy pocos cabellos con pelos largos. Y que sean para más que nada centrado en chicas de colores. Ahora estamos en lo que vienen siendo las cejas. Pero como ya saben no me costó mucho. A diferencia de la señora Agnes. Ahí obviamente le estoy modificando lo que vienen siendo los ojos. Y le estoy poniendo otra vez ese gruchito en la mirada. Más que nada para que le dé ese toque que tienen todos mis sims. Y le estoy obviamente ya remarcando lo que viene siendo el pechamen. Ya que esta señora tiene hasta mucho más que su prima. ¡Madre mía! Y pues bueno. Ya le puse creo que también el baby hair. Como pueden apreciar. Y ahora le estoy buscando un vestido. Que yo hace tiempo tenía este CC descargado. Y yo dije. Este es el idóneo para esta señora. Y fue realmente el primero que escogí la verdad. Como pudieron apreciarlo hace un momento. Y a la final estoy obviamente buscando el accesorio. Ese tipo como blusa por dentro. Para que sea muy cute. Muy asteric. La señora muy de ahora. Estaba yo pensando. Como pueden apreciar poniéndole unas medias. Más que nada como que quería que se vea tipo adolescente. Pero no era el chiste. Sino que siga viéndose una señora joven. Pues bueno. A la final decidí mejor quitar esa idea de las medias. Y ahora le estoy buscando un collar. Que sea muy pequeño. Porque no quería que esté muy recargado el personaje. Obviamente. Ahora le estoy buscando el lápiz labial. Obviamente. Como ya lo pueden apreciar. Tengo uno específico. Más que nada cuando hago sims de color. Y es este. Como pueden apreciar. Tiene como ese brillito en medio de los labios. Que me gusta mucho. Como le quedan las chicas de colores. Ahora le estoy poniendo obviamente. ¿Cómo se llama? Las sombras. Que siempre yo en general. Siempre le pongo unas sombras oscuras a mis sims. Son muy pocos los casos. En los que le pongo sombras claras. O de colores más intensos. Yo siempre suelo optar por las sombras oscuras. Y aquí están viendo obviamente el cambio. Y pues bueno. Como ya están apreciando. Se me está acabando el tiempo. Maldita sea. Me ha quedado muy corto el video del cambio. Espero que les haya gustado este video. Y si es así. Por favor regálenme un suculento like. Ya que creo yo que me lo merezco. Por todo este momento de grabación. Que ya estoy medio difónico. Pero bueno. De igual manera. Déjenme en los comentarios. Cuál es su cambio favorito. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. No te olvides tampoco suscribirte. Que está ahí el botón rojo. Diciendo pínchame, pínchame. Y así me ayudarás a crecer en esta comunidad. De mis cielas. Y de simmers. Claro que sí. Ahora sí. Sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. No te olvides que de igual manera. No te olvides que de igual manera. Todos los links. Ya sea de. El reto de Simlish. Como también. Mis redes sociales. Están debajo en la caja de descripción. Y ahora sí. Sé que me suelo comer la simple naranja. Pero es que suelo siempre ser así. Madre mía. Que me trabó. Nos vemos en la próxima. Adiós. Madre mía. Adiós. 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 Adiós.